Bienvenidos a Sendero Saludable, tu camino al bienestar, donde la ambición se fusiona con la tierra y el cielo. En el corazón de Atlanta, un sueño de armonía entre la innovación y la naturaleza se hizo realidad. En Sendero Saludable, abrazamos la excelencia y la diferencia que podemos hacer en el mundo. Nuestro equipo, con manos en la tierra y ojos en el horizonte, trabaja para ofrecer experiencias únicas en el campo de la agricultura sostenible y el turismo rural. En Sendero Saludable, nuestra pasión es la mejora continua e impulsar cambios positivos. Cada miembro del equipo se compromete a ofrecer excelencia y desarrollar estrategias innovadoras para el futuro. Nuestro objetivo es simple, ofrecer servicios de primer nivel, fomentar la investigación innovadora y brindar apoyo. Nos mueve el entusiasmo y la precisión. Lo invitamos a unirse a nuestro podcast, compartir sus valiosos conocimientos y descubrir las tecnologías de vanguardia que entusiasman a nuestros clientes. Mirando hacia el futuro, estamos entusiasmados con las infinitas posibilidades y el impacto que podemos lograr juntos. Sendero Saludable se dedica a construir un futuro donde la tecnología y la humanidad avancen juntas. La FAO destaca la importancia de la resiliencia climática, enfatizando la necesidad de prepararse para el cambio climático y promover sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y adaptables. Las granjas integrales inteligentes representan una solución innovadora que contribuye a esta resiliencia, asegurando la producción de alimentos frescos y nutritivos, fomentando el desarrollo rural y protegiendo el medio ambiente. Únase a nosotros mientras continuamos innovando, inspirando y estableciendo nuevos puntos de referencia en nuestro camino a seguir. Explora Sendero Saludable con nosotros y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos. nutriendo el futuro juntos, agroturismo y agricultura sostenible, innovación, servicio, excelencia, de Atlanta para el mundo. ¡Saludos! Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. Hoy exploramos un tema vital, la seguridad alimentaria y el futuro de la agricultura. Más de 800 millones de personas en todo el mundo se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Por otro lado, la agricultura convencional impulsa el cambio climático. Pero hay esperanza. Hablaremos de una innovación revolucionaria. ¿Qué son las granjas integrales inteligentes? Son sistemas avanzados de producción de alimentos, invernaderos inteligentes, capaces de generar alimentos frescos en cualquier entorno, incluso urbano. Beneficios Seguridad alimentaria. Garantizan el suministro de alimentos frescos y nutritivos. Desarrollo rural. Generan empleo y crecimiento económico en las zonas rurales. Protección del medio ambiente. Reducen el uso de agua y recursos, cuidando nuestro planeta. ¿Cómo involucrarse con las granjas integrales inteligentes? Empiece por crear un banco de alimentos, centrados en prácticas agrícolas sostenibles. Explore formas de cultivar una variedad de vegetales, hierbas y hongos, utilizando métodos innovadores como la hidroponía y la agricultura vertical. Fomenta el hábito de la alimentación saludable dentro de tu comunidad. A medida que nos acercamos a un futuro donde la sostenibilidad es clave, nos preparamos para profundizar en nuestro próximo tema. Este segmento resaltará el papel vital que desempeñan las granjas integrales inteligentes para asegurar nuestro suministro de alimentos y fomentar la colaboración comunitaria. Exploraremos estrategias para desarrollar y financiar proyectos agrícolas que sirvan a nuestras comunidades. Asegúrese en Alimentando el Futuro Juntos de ver el segundo episodio, Semillas de Cambio, la visión de un banco de alimentos. Hasta entonces, sigue sembrando esas semillas de cambio.